Raúl Estrada Day, director de Servicios de Salud de Zacatecas, informó que el edificio del antiguo hospital general, donde actualmente se localiza la unidad de emergencias médicas, se encuentra en perfecto estado. Expuso que no existe por lo pronto un plan para las zonas cerradas, ya que depende de un presupuesto mismo con el que no se cuenta. Aseguró que el edificio se encuentra en perfectas condiciones e invitó a la ciudadanía a hacer un recorrido turístico para dar certeza de las buenas condiciones del edificio. Los invitamos a la gente que externe ese sentimiento o esas ideas, los invitamos a que pasen, les damos un tour turístico, decirles que tenemos dos salas hasta el fondo de este terreno, que están desocupadas, bueno, porque hay que recordar que era un hospital general, o sea, era un hospital muy grande, ahorita no es un hospital, es un oneme de urgencias, con todo lo que acabo ahorita de mencionar. Asimismo señaló que depende del presupuesto que se llegue a destinar para esta área hospitalaria, sin embargo no ha sido gestionado hasta el momento. Por el momento no le falta nada, tenemos laboratorio, tenemos radios X, tenemos imagen, tenemos cocina, tenemos lavandería, pues está haciendo su chamba, está haciendo su buen trabajo, su buen desempeño, esta unidad por la cual fue reaperturada. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Hoja, NTR Televisión.